Bueno, les voy a invitar a que demos un saludo a la Santísima Virgen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre y Reina de nuestras familias, pedimos tu amable, tu hermosa, bendita intercesión en este momento. Dios te salve, María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. La familia es un proyecto de Dios. Dios, esa fue la primera enseñanza, y nos apoyamos en una palabra, la palabra... Adelante. Eso, bueno, por lo menos una persona que se acordó, los demás creo que entre el arroz y el pollo, o entre la tortilla y la carne, ya se les confundió. Adelante, adelante. Y la última, E, de la palabra, adelante, ¿era qué palabra? Ahora sí nos entendemos, esperanza. Bueno, pues entonces vamos a hablar, en esta segunda charla, sobre cómo se construye esperanza en la familia. Porque la esperanza, como virtud teologal, es un don de Dios. Pero también es una tarea humana, o por lo menos, es algo que nosotros debemos custodiar, debemos proteger, debemos cultivar. Lo mismo sucede con la fe. La fe es un don de Dios, pero es necesario aprender a cultivar la fe. Por eso en muchas parroquias se hacen cursos de Biblia, se hacen cursos de catecismo para adultos, se hacen cursos de formación, catequesis. ¿Por qué? Porque es necesario cuidar y cultivar la fe. Así también hay que cuidar y cultivar el don de la esperanza. Entonces, ¿cómo se construye esperanza en la familia? Eso es lo que vamos a ver en esta segunda ocasión. Y vamos a tomar como referencia las tareas que nos da la medicina. Porque así como hay enfermedades corporales, también hay enfermedades espirituales. Y a veces una persona, decimos, está resfriado. Pero a veces también el amor se resfría. A veces el amor no está en buena salud. Hay parejas que pasan por dificultades muy grandes y entonces sienten, no estamos viviendo un buen momento. El amor está resfriado. Por cierto, la palabra resfriado viene por supuesto de frío. Como que se le entró un frío a la persona. Eso es lo que significa la palabra resfriado. Pues lo mismo sucede con el amor. A veces en la pareja se da como un resfrío. Como que se perdió un poquito esa calidez. Se perdió un poquito esa llama hermosa de ternura. Incluso de pasión que también es necesario dentro de la pareja. A veces se enfría la relación entre los padres y los hijos. Hay papás que se sienten desconcertados. Dicen, mi hija se ha vuelto como una desconocida para mí. Yo no sé en qué anda. Yo no sé qué le está pasando. No entiendo a mi hijo. Pero luego uno habla con los hijos y dicen, yo no entiendo. No entiendo exactamente qué le pasa a mi papá. No entiendo el mundo de mi papá. No sé cómo contentar a mi mamá. No los entiendo. Entonces el amor se resfría. Por eso decimos que también ahí se necesita sanación. Utilizamos la comparación con el mundo de la medicina. Normalmente la medicina tiene que hacer tres cosas. La ciencia médica se ocupa de tres cosas. Tiene que preocuparse de la prevención. ¿Cómo evitar que la gente se enferme? Esas medidas que se toman para prevenir se llaman medidas profilácticas. Medidas para prevenir la enfermedad. Por ejemplo, se sabe que si una persona tiene una dieta saludable, está previniendo muchas enfermedades del sistema circulatorio. Y específicamente del corazón. Ayer nada más decía un noticiero, el 80% de los ataques cardíacos se pueden evitar. 80%. Esa es una cifra altísima. Y el principal elemento para prevenir los males del corazón, está en aquello que nosotros comemos. Claro que esta es una mala noticia después del almuerzo, que mucha gente acaba de terminar. Pero no se sientan culpables, por favor. Eso se llama prevención. Entonces la medicina hace tres cosas. Mira, la prevención, el diagnóstico, y si hay enfermedad, el tratamiento. Prevención, diagnóstico y tratamiento. Para construir esperanza en la familia, se necesitan esas tres cosas. Se necesita prevención para conservar la salud de la familia. Se necesita diagnóstico cuando hay problemas. Y si lamentablemente el amor se ha resfriado, se necesita también tratamiento. Prevención, diagnóstico, tratamiento. Esa es la serie que llevamos en esta segunda charla. La primera charla fue con la palabra... ¡Adelante! Mire, allá no respondieron. Yo creo que es que acaban de llegar. Entonces ellos no saben, no saben la palabra adelante. Luego les cuentan qué significa cada una de las letras. La A, por ejemplo, era qué? ¡Corón! Eso sí, me gusta cuando la gente responde. Entonces, adelante. Esa fue la primera charla. Pero ahora estamos con tres puntos, los que son prevención, diagnóstico, tratamiento. Veo que algunos de ustedes almorzaron tanto que se comieron también el cuaderno. Porque había gente que estaba tomando apuntes en la primera charla y ya ahora creo que no tienen el cuaderno. ¿Por qué? Porque tenían mucha hambre y se lo comieron. Se comieron el cuaderno. Les cuento que el papel es malo para la salud. El papel tiene celulosa y la celulosa, sobre todo en grandes cantidades, es tóxica para el organismo. Así que saquen sus papeles y escriban uno, dos y tres. Uno es diagnóstico. Dos es... No, uno es... Prevención. Dos es... Diagnóstico. Y tres... Tratamiento. Bueno. A mí sí me dijeron, ellos son muy inteligentes. Distraídos, pero muy inteligentes. Prevención, diagnóstico y tratamiento. Lo primero es la prevención. No esperes a que te llegue la enfermedad. Evítala. Evita la enfermedad. Pero aquí vamos a hablar de las enfermedades que tienen que ver con el amor, con la esperanza, especialmente con la familia. Y yo les voy a contar una cosa. El principal elemento de salud en la familia es la salud de la pareja. Si papá y mamá están en buena salud, si la relación entre ellos tiene buena salud, Dios es tan bello, Dios es tan grande, que en esa complementariedad del hombre y la mujer, deposita una gran sabiduría y una gran fortaleza para mirar los problemas de los hijos. Mira, son dos cosas totalmente distintas. Afrontar un problema de los hijos cuando la pareja está mal que cuando la pareja está bien. Por eso, esto que voy a comentar de diagnóstico, siempre me equivoco, de prevención, diagnóstico y tratamiento, lo voy a referir sobre todo a la pareja. Porque sabemos que si la pareja se fortalece, encuentra también sabiduría y encuentra también un camino para abordar las dificultades con los niños, con los jóvenes. Bueno, entonces vamos con la prevención. Son tres puntos, otra vez los repito, sobre todo para que me queden aquí bien en orden en mi cabecita. Prevención, diagnóstico, tratamiento, lo que hace el médico. Eso es lo que hace el médico. Pero ahora lo vamos a aplicar aquí. Entonces, son tres puntos, pero cada uno de esos tres puntos también se divide en otros tres puntos. Cada uno se divide también en otros tres puntos. De manera que, si vamos a hablar de prevención, vamos a ver tres recomendaciones para prevenir, para evitar antes de que sucedan las dificultades en la pareja. Luego vamos a dar tres consejos para un diagnóstico apropiado. Y luego vamos a dar otros tres consejos para el tratamiento. Qué bueno, ya la gente está concentrada, eso está muy bien. Entonces, ¿cuáles son los tres puntos para prevenir las enfermedades en el amor de la pareja y por lo tanto, prevenir las enfermedades en las situaciones de familia? Bueno, las tres recomendaciones son las siguientes. Primera recomendación. Acuérdate Acuérdate que hay una castidad de la pareja. Castidad de la pareja. Ustedes saben que los religiosos tenemos tres votos. Pobreza, castidad y obediencia. Y se sabe que cuando se conoce al sacerdote, se espera que el sacerdote viva su compromiso de celibato, que nosotros los religiosos llamamos compromiso de castidad. Es muy desagradable, lamentablemente pasa a veces, es muy desagradable cuando nos enteramos de un sacerdote que no es fiel en su compromiso de celibato, en su compromiso de castidad. Pero una cosa que mucha gente no cae en cuenta es que la castidad es para todos los estados de vida. No es únicamente para el sacerdote. Si por ejemplo, un hombre está casado, tiene su esposa, pero está por ahí mirando lo que no le conviene, está poniéndose en un peligro. Y aquí estamos hablando de la prevención. Y cuando hablamos de la prevención, estamos hablando de cómo evitar los peligros. Entonces, el primer consejo, la primera recomendación en la prevención de las enfermedades que afectan la buena salud de la pareja es necesitamos castidad. ¿Castidad qué significa en la pareja? Hay gente que se imagina que la castidad significa que el sexo es malo. No. No. No es eso. Si la pareja está unida en el amor, si la pareja ha recibido el sacramento del matrimonio, su vida íntima forma parte forma parte de la celebración de ese amor e incluso parte de la celebración de ese sacramento. O sea que la vida íntima, la vida sexual que se da dentro de la pareja no sólo no es pecado, sino que esa intimidad si se vive según Dios es virtuosa y ayuda a la unidad de la pareja y ayuda también a la santificación de los esposos. Aquí no vamos a entrar en el detalle porque no es lo propio de esta charla. Se puede comentar, tal vez lo comentaremos en otro momento, cuáles son las características de esa intimidad vivida según Dios. Pero por ahora aclaremos ese punto porque hay gente que piensa, gente casada, lo digo porque como sacerdote me ha pasado, gente que piensa que está casada y está bien casada según Dios, según la iglesia y entonces sin embargo piensan que porque tienen intimidad están haciendo algo malo. A mí me ha pasado gente que se confiesa y dice padre me confieso para poder comulgar. Bueno, está muy bien, ¿de qué quiere confesarse? No, pues es que estuve con mi esposo. Pero si es tu esposo, eso no es, eso no es una falta. Repito, la intimidad está dentro del plan de Dios. La sexualidad está dentro del plan de Dios para la pareja que se ama, se respeta y está unida con el sacramento del matrimonio. Eso tiene que quedar muy claro. Así que la castidad no significa ausencia de sexo en el caso de los casados. Pero, ¿qué sí significa? Significa que tu deseo como hombre o como mujer está dirigido hacia tu pareja. y eso quiere decir que tú tienes que tener cuidado con tus sentidos. Si tú estás casado y estás viendo, por ejemplo, pornografía, tú vas a desear esas personas que aparecen en ese relato o en esa película o en esa foto pornográfica. Entonces, tu deseo ya no está dirigido a tu esposa, sino que está dirigido a esa mujer que aparece en esa película o en esa foto y eso se llama adulterio. Tú estás ya cometiendo un adulterio ahí. Si tú entretienes en tu cabeza pensamientos sobre un novio que tuviste, tú ya estás casada, pero tienes en tu cabeza pensamientos sobre un novio que tuviste y sobre lo que vivieron y sobre lo que sucedió y ojalá me escribiera ¿qué pasa que no me llama? Aunque no lo hayas tocado, aunque él no te haya tocado, ya cometiste adulterio en tu corazón. Si tú estás deseando, Jesús lo dijo claramente, no desear la mujer del prójimo, dijo, lo correspondiente vale también por supuesto para la mujer. No desear la mujer del prójimo, con el solo hecho de entretener pensamientos impuros y son impuros porque no son con la persona que es tu pareja, ya ahí empieza la infidelidad. Y hay una cosa que está plenamente demostrada y es esta, toda infidelidad antes de llegar a los hechos pasó por las palabras y antes de llegar a las palabras pasó por los pensamientos y los corazones. Todo empieza en el corazón. Jesús dice, no es lo que entra al ser humano lo que lo hace impuro, es lo que sale del corazón y nos da un ejemplo muy claro y dice, del corazón sale la fornicación, la impureza, la mentira, la codicia, muchas cosas, pero da dos o tres ejemplos que tienen que ver con la intimidad y con la sexualidad. Así que, el primer consejo cuando se trata de la prevención de los males en la pareja, el primer consejo que tiene que quedarle muy claro a todo el mundo es, necesitamos, mis hermanos, necesitamos practicar la fidelidad del pensamiento, fidelidad en la palabra, fidelidad por consiguiente en las intenciones y en los sentimientos y esa fidelidad es lo que es propio de la castidad de la persona casada. O sea, que hay que quitarse de la idea de que el sacerdote tiene todo prohibido y el casado tiene todo permitido. No es cierto, no es cierto. Cada uno dentro de su propio estado de vida tiene su propia responsabilidad y tiene que vivirla. Entonces, la primera línea de protección para el matrimonio es la fidelidad en el pensamiento, la fidelidad en la guarda de los sentidos. No se te olvide que tu corazón es como una casa y las ventanas y puertas de tu casa son los órganos de los sentidos. Lo que tú ves, lo que tú oyes, lo que tú comentas, lo que tú recuerdas, lo que tú imaginas, porque lo que tú recuerdas y lo que tú imaginas tiene que ver con lo que has visto, con lo que has oído y con lo que has sentido. Entonces, primera recomendación para la buena salud de la pareja, necesitamos fidelidad, necesitamos castidad matrimonial. Solamente cuando se vive esta castidad tenemos la primera línea de defensa. Esta es una disciplina que hay que cultivarla con esmero, porque resulta que cuando no hay esta castidad, cualquier problema que tengas con tu esposa de inmediato vas a tratar de huir hacia el mundo ficticio de la pornografía, hacia el mundo ficticio de la prostitución, hacia el mundo ficticio del club nocturno. Vas a huir. En cambio, cuando una persona se ha educado, una persona que tiene su familia, tiene su pareja, se ha educado en esto, se da cuenta de que aunque haya una dificultad con el esposo, con la esposa, la solución no es huir. Te lo digo de otra manera, la pornografía, la prostitución, las malas costumbres de estos clubes nocturnos, son siempre huidas, huidas de los problemas. Y si tú acostumbras tu mente a huir, entonces, cuando tengas un problema con la esposa, no vas a arreglarlo, sino que vas a huir. Pero esa huida va a empeorar las cosas. Porque cuando tú huyes, entonces, seguramente tu corazón va a quedar dividido, va a quedar amarrado a esa otra persona, o a esas otras personas, o a esos otros lugares. Esta es la primera línea de prevención. Hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Segundo punto, segunda recomendación en la prevención. Como las parejas de manera usual conviven y en la convivencia aprendemos a conocernos tanto, puede haber la falsa impresión de que yo ya conozco a mi esposo, yo ya conozco a mi esposa, yo ya sé cómo es. Ten cuidado. Ten cuidado porque hay muchos errores que se cometen por esto. Mira, aquí viene la segunda recomendación. Dicho así de manera un poco graciosa, no imagines que tu esposo o que tu esposa es adivino. Hay muchos esposos que para evitar problemas se encierran en una especie de mutismo, es decir, prácticamente no hablan. No es buena idea. La falta de comunicación jamás arregla problemas y siempre empeora los problemas. La solución no es encerrarse, la solución tampoco es lo que algunas mujeres a veces hacen. Él tiene que darse cuenta de lo que me está pasando y a veces el hombre le pregunta amor, pero no sé, te he notado, te veo como extraña, pasa algo, tú sabrás. Y entonces ponen al esposo a que adivine y la mayor parte de los esposos trabajan como agricultores, como constructores, como electricistas, como ingenieros, como abogados, pero no trabajan de adivinos. De verdad la mayor parte de los hombres somos malísimos para adivinar. Entonces ese juego que es un juego como de cierta vanidad, como de cierto orgullo de la mujer, no, usted sabrá qué fue lo que hizo, tú sabrás qué es lo que me pasa, eso no es buena idea porque normalmente lo que sucede es que el hombre no adivina y normalmente lo que sucede es que se exaspera, se cansa y se encierra entonces más en sí mismo. Es preferible aprender a expresarse. Aprende a expresar lo que te sucede, lo que te disgusta. Aprende a expresar y por lo tanto aprende también a escuchar. Especialmente en lo que tiene que ver con la intimidad. Es muy importante que la pareja se escuche. Es muy importante escuchar. ¿Por qué? Porque todavía queda un rezago, todavía queda un lastre muy pesado en muchas parejas. Que es la idea de que la relación es únicamente para el disfrute del hombre. hay que escuchar, hay que conocer, hay que saber qué siente y qué vive la persona, qué vive esa pareja que Dios te ha dado. Mire esta tragedia que sucede en muchas parejas. Se los puedo decir porque después de casi 23 años de sacerdocio, créeme que uno ha escuchado bastantes hombres y bastantes mujeres, bastantes. entonces mira esta situación. Resulta que cuando no se escuchan y cuando únicamente se le da importancia a lo que siente el hombre, entonces la mujer se siente insatisfecha. Y si la mujer se siente insatisfecha, termina cansándose de esa intimidad y termina construyendo su mundo de valores y sus experiencias de felicidad al margen de esa intimidad. ¿Cómo revienta este problema más adelante? Cuando la mujer llega a cierta edad ya siente que sencillamente no quiere eso, no le interesa. Por un tiempo trata de ceder por aquello de que si no lo encuentra en la casa quién sabe dónde lo busque. Pero eso ya no es solución y eso tiene una consecuencia y es que ese cansancio y ese fastidio finalmente entonces el hombre lo interpreta como que no, que la mujer es muy fría, que la mujer es muy indiferente. Pero es que hermano, después de 10, 15, 20 años en que no ha importado lo que ella siente, lo que ella vive, lo que a ella le gusta, pues obviamente esa intimidad no es atractiva para ella. Entonces, por favor, no pretendan que los adivinen y no pretendan ustedes adivinar. Hay que llegar a la palabra. No creas que porque tú llevas 10, 15, 20 años viviendo con esa mujer tú la conoces. No creas que porque tú llevas tantos años con ese hombre tú ya conoces todo de él. si hay una recomendación a nivel humano, por supuesto que como bien se dice en nuestros países, sobre todo lo he escuchado en México, primero Dios, primero Dios. Pero a nivel humano, si hay algo que es importante, si hay algo que es fundamental en la pareja, se llama comunicación. y la comunicación no es a base de gestos, malas caras, dar la espalda, usted sabrá, usted conoce, no. Hay que aprender a hablar. Si hay un taller que es importante en la vida de la pareja, en la vida de la familia, es el taller de la comunicación. Entonces, primer consejo, la fidelidad, la vivencia de la castidad, el hecho de que tú seas casado no quiere decir que tú tienes derechos con todas, todas son para mí. No, señor. Venga con esa historia. Tú tienes un compromiso y entonces hay que saber cuidar, hay que saber cuidar eso que tú tienes y esa pareja que tienes y ese hogar que tienes. Segundo, es muy importante el tema, el segundo punto es muy importante la comunicación. No te metas a adivino y no pretendas que las otras personas te adivinen. Hay que aprender a comunicarse. Es indispensable la comunicación. El tercer punto, ¿cuál es? Es evidente que no nos van a gustar todas las cosas de la otra persona. Eso es evidente. Es verdad que las parejas de novios o de novias cuando son novios o cuando son novias entonces quieren pintar las cosas como que a mí me gusta todo de ella. Es que él es tan hermosa. Es que es tan agradable. Es que es tan bella. Es que mi princesa... Sí, todo eso es cierto. Pero la verdad es que hay cosas que nos disgustan y como hemos dicho que hay que mejorar la comunicación ¿eso qué significa? Eso significa que en algún momento hay que hacer ver lo que no nos gusta. Y aquí viene el tercer punto en la prevención con el que cerramos el tema de la prevención. Hay que hablar también de lo que no nos gusta. ¿Por qué hay que hablar de lo que no nos gusta? Porque si uno no dice lo que no le gusta entonces termina acumulando cada vez más y más y más presión y entonces sucede lo mismo de una olla que se llama la olla a presión. ¿Y qué pasa con la olla a presión? Que cuando revienta 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 la casa entera. Hay que decir lo que no nos gusta pero aquí viene el tercer consejo. De acuerdo con un estudio psicológico muy interesante que leí no hace mucho una buena proporción es esta tienes que decir las cosas que no te gustan pero por cada comentario de desagrado por cada comentario de desagrado procura que haya unos cuatro o cinco comentarios de agrado cuatro o cinco entonces que sucede supongamos yo doy aquí un ejemplo muy sencillo muy elemental porque obviamente yo no conozco la realidad particular de ustedes ni tampoco se trata de aludir a nada que ustedes estén viviendo en concreto entonces hay una pareja y resulta que yo he visto que hay algunas señoras que les fascina les encanta dar los alimentos a altísimas temperaturas pues un ejemplo sencillo casi tonto no entonces el esposo llega a la casa y está muy contento de estar en su casa llega la esposa y le brinda la cena ella muy linda y entonces le pasa una sopa que prácticamente se raja ese plato no sabemos como logra tener una sopa doscientos cuarenta grados centígrados la cuchara prácticamente se dobla al hombre este no le gusta la sopa esa temperatura porque toca esperar diez quince veinte minutos hasta que más o menos ya la cuchara no se dobla no se derrita pero él se calla porque están recién casados después de un tiempo él se decide es bueno comentar el tema de la sopa pero hay una cosa que nos sucede hay una cosa que sucede en todas partes y es que cuando son novios o cuando están en esa etapa de conquista o de cortejo dicen muchas cosas bonitas todo te luce todo te queda muy bien que bonita te ves con ese peinado que sonrisa tan hermosa tienes ese perfume te queda perfecto que elegante que estás mi amor a medida que pasa el tiempo se nos va olvidando decir las cosas buenas entonces ella tal vez un día se arregla un poquito ella quiere estar un poco más bonita y no recibe ninguna palabra ninguna palabra positiva y en cambio un día si le sueltan el tema de la sopa que está muy caliente y es verdad que la sopa está calientísima y no es que el hombre tenga que callarse y que no pueda hablar de que por favor la sopa no tan caliente porque es que me quedan pejitos de lengua si hay que hablar del tema de la sopa pero el hecho de que haya que hablar de las cosas no las llamemos negativas las cosas que hay que corregir o que hay que mejorar no significa que dejemos de hablar de las cosas positivas de las cosas positivas entonces la tercera recomendación es si hay que hablar con respeto con cariño con caridad hay que hablar de las cosas negativas pero asegúrate de que no se te olvide también decir las cosas positivas sin revolverlas por supuesto sin revolverlas porque resulta que hay gente que revuelve una cosa con la otra y entonces dice si la sopa no estuviera tan caliente podría oler mejor ese perfume tan agradable que tienes ya daño el obvio no las revuelvas no hay que revolver las cosas pero si hay que decir las cosas negativas en el momento en el que haya que decirlas hay que decirlas pero asegúrate que en el flujo de comunicación del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre asegúrate de que en ese flujo de comunicación no falte la ternura el cuidado la dulzura acuérdate lo que decíamos de la importancia del descanso y el descanso tiene que ver con esa ternura con ese sentirse recibido sentirse aceptado sentirse amado entonces estas son las tres grandes recomendaciones de la prevención de las enfermedades en el amor de pareja primero respeto fidelidad castidad de pareja acuérdate que castidad en el caso de la pareja cuando hay amor cuando hay respeto cuando están unidos con el sacramento del matrimonio no está excluida sino incluida la intimidad segundo es necesario que en la pareja haya comunicación no jueguen a los adivinos las cosas hay que decirlas pero tercero acuérdate que por cada cosa negativa que haya que decir que haya por lo menos cuatro o cinco cosas positivas en promedio en promedio ese mimo ese consentimiento es muy importante eso hay que cuidarlo sin que yo tenga datos científicos sobre esto que les voy a decir la experiencia mía es que lo que las mujeres en particular más echan de menos después de unos años es precisamente esa ternura en la expresión del lenguaje y es muy horrible para una mujer sentirse deseada cuando no hay ternura cuando no hay un ambiente de ternura porque cuando la mujer se siente deseada pero no hay un ambiente de cariño de ternura realmente no se siente deseada se siente usada y eso es muy desagradable para la mujer por eso tiene que haber un ambiente de ternura entonces hay que cultivar esa palabra estos son los tres consejos en cuanto a la prevención ahora pasamos a que diagnóstico a mi me dijeron son muy inteligentes ellos son fíjense yo como les digo cosas positivas ¿no? son muy inteligentes pero también son un poquito distraídos entonces el segundo punto es el diagnóstico ¿cómo podemos ayudarnos para hacer un buen diagnóstico cuando van apareciendo las dificultades ¿cómo podemos hacer un buen diagnóstico? nuevamente son tres recomendaciones vamos con las tres recomendaciones que considero más importantes en esto del diagnóstico lo primero y en lo que más solemos fallar mis hermanos lo primero es cada uno empiece por sí mismo Jesús nos dice ¿por qué miras la pajita en el ojo de tu prójimo y no miras la viga en tu propio ojo? de manera que la primera recomendación es cada uno examínese examínese las preguntas no son muy difíciles quizás basta con que te hagas una pregunta como esta ¿es agradable vivir conmigo? esa pregunta es más difícil de lo que parece ¿es agradable vivir conmigo? ¿qué cosas pueden molestar fatigar de vivir conmigo? ¿soy tal vez una persona que exige mucho pero que da poco? ¿soy tal vez una persona que tiene agilidad rapidez para criticar pero casi nunca sale un elogio de mi boca? ¿soy una persona que dice pero no hace? ¿soy una persona que cumple sus promesas o yo simplemente digo algo para quitarme el problema de encima y en el fondo nunca cambio? ¿le hago sentir a los demás lo importantes que son para mí? y aquí entra no solamente tu esposo sino también tus hijos no solamente tu esposa sino también tus hijos ¿les hago sentir a los que están conmigo lo importantes que son para mí? ¿les hago sentir eso? este es el tipo de preguntas para empezar un verdadero diagnóstico hay un ejercicio muy simpático que me gusta hacer ahora que la mayor parte de nosotros tenemos teléfonos de estos que llaman smartphones y la mayor parte de estos teléfonos tienen una aplicación para grabar por ejemplo aquí yo con este teléfono perfectamente puedo grabar lo que estoy diciendo no tiene ningún problema y ahí se graba y entonces uno se hace una pregunta ¿tú has hecho el experimento de grabar tu propia voz? ¿por qué te hago esta pregunta? porque resulta que resulta que la mayor parte de la gente no le gusta su propia voz no le gusta y entonces yo te hago una pregunta si a ti no te gusta tu propia voz ¿cuál es la voz que tienen que oír los demás? esa que a ti no te gusta entonces mucha gente no se da cuenta de que su lenguaje es pesado hay unos talleres muy importantes o digo muy interesantes más que importantes muy interesantes que hacen a veces en esto de terapia de pareja y es filmar a las personas mira tu lenguaje tu lenguaje corporal mira el lenguaje que tú utilizas el lenguaje que tú utilizas las palabras que tú utilizas la manera como te impones entonces la primera parte del diagnóstico es realmente realmente me examino yo primero busco primero la viga en mi ojo o busco primero la pajita en el ojo de mi prójimo por ejemplo en el ojo de mi pareja esa pregunta hay que hacérsela y esto es lo que empieza un verdadero diagnóstico ese es el primer punto el primer consejo segundo consejo para una pareja una vida de pareja realmente bien vivida ten en cuenta un detalle cuando nosotros nos sentimos mal con una persona tenemos la mala costumbre digo tenemos porque yo creo que todos caemos en ese error tenemos la mala costumbre de que cuando alguien nos parece simpático solo le vemos cosas buenas y cuando alguien nos parece antipático solo le vemos cosas malas entonces cuando está bien la pareja no es que esa mujer es sensacional es que es bellísima es que es tierna es que es cariñosa es buena esposa es buena madre pero resulta que pelearon entonces la semana siguiente no que vieja tan canzona tan gritona tan y todos son regaños y todos hoy pero fue que cambiaste de esposa en esta semana o que hace una semana no le veía sino cosas buenas y una semana después no le ve sino cosas malas así no se puede hacer un buen diagnóstico entonces el primer consejo para el diagnóstico es empieza por ti mismo ese fue el primer consejo ahora viene el segundo consejo el segundo consejo es cuando estés más decepcionado más disgustado más indispuesto con ese hombre que es tu esposo con esa mujer que es tu esposa cuando estés más disgustado decepcionado frustrado indispuesto en ese momento antes de hablar de abrir iba a decir tu bocota antes de abrir tu boca tu boquita antes de abrir tu boquita toma un papel y escribe sus tres o cuatro grandes cualidades ahora me vas a decir tú como me dijo una señora por allá en una misión padre no me diga eso porque se me pasa la rabia es que tengo que decirle las cuarenta a ese hombre pues antes de que le diga las cuarenta yo solo te pido que escribas cuatro las cuatro principales cualidades no padre porque se me pasa la rabia porque es importante eso porque tú no puedes dejar que tu mente te traicione cuando la mente está indispuesta frustrada disgustada solo se fija en lo malo todo todo me fastidia de él y es que esa manera como se viste esos zapatos y la manera como camina y mire como camina y es que me da una rabia todo le fastidia todo le da rabia antes de abrir tu boquita escribe en un papel tres o cuatro grandes cualidades de él entonces había una señora que estaba muy brava con el esposo y entonces le dije haga ese ejercicio y no encontraba que escribir después de como diez minutos eso le temblaba ese lapicero no encontraba que escribir finalmente escribió algo primera cualidad mi esposo es mortal como quien dice no va a durar para siempre yo creo que esa fue una ocasión en que me fallaron mis consejos ahí no me sirvieron mucho mis consejos tiene que escribir tres o cuatro cualidades ¿por qué? porque tú no puedes dejar que tu mente te haga trampa porque si tú vas a hablar con ese torrente de rabia que tienes que toque ya no puede que toque que explota entonces ¿qué va a suceder? que no te va a salir una palabra sino un disparo y cuando tú disparas hieres matas y resulta que las palabras después de soltarlas ya no vuelven entonces las palabras son la principal herramienta de construcción pero también son armas de destrucción masiva las palabras hacen un daño terrible terrible y además la persona airada no dice ni hace lo que Dios quiere y además la persona airada es la persona que sin saberlo se convierte en un juguete del demonio porque el demonio toma la lengua de la persona airada para disparar para herir y para destruir porque el demonio sabe que cada pareja destruida es una familia destruida y sabe que una familia destruida crea antisociales enemigos de la humanidad en general hay excepciones entonces mis hermanos ¿cuáles son los consejos del diagnóstico? primero empiece por mirarse usted segundo antes de hablar piense tres o cuatro características buenas de esa otra persona y tercero cuando llegue el momento de hablar procuren hablar primero ustedes pensando siempre en el bien común en el bien común esto es lo tercero en el diagnóstico es decir no hagas el diagnóstico simplemente en términos de yo como me siento es que yo me siento mal como porque si tú le dices a la persona es que yo me siento mal es como diciéndole usted es la encargada de que yo me sienta bien en la vida voy a ver que hace y ninguna persona está simplemente para hacer que otra persona se sienta bien cada uno es valioso por sí mismo entonces hay que tener mucho cuidado con esto hay que pensar no en cómo hacemos para que yo me sienta bien o cómo hacemos para que tú te sientas bien sino cómo hacemos para que nosotros el gran verbo al hacer un buen diagnóstico verbo no el gran pronombre perdón el gran pronombre en un buen diagnóstico es cómo hacemos para que nosotros 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 como pareja nosotros como familia nosotros estemos mejor es verdad que uno siente las cosas dentro de uno mismo pero al hacer un verdadero diagnóstico no puedes concentrarte simplemente en cómo te sientes tú sino cómo hacemos para que nosotros por supuesto si hay hijos hay que pensar también en los hijos cómo hacemos para que esta pequeña barca que es nuestra familia avance y nosotros nosotros como familia podamos avanzar bueno hemos terminado el diagnóstico los tres consejos primero mirarse a sí mismo segundo recordar siempre las cosas buenas de la otra persona y tercero pensar en términos de nosotros ahora hablemos de la terapia lo primero que hay que decir con respecto a la terapia una vez que ya se sabe que hay dificultades una vez que se sabe primero es necesario cuando haya que pedir perdón es necesario pedir perdón así tal cual acostúmbrense ustedes como pareja y acostumbren a sus hijos a que la palabra perdón y el verbo perdonar y el verbo pedir perdón no están de sobra en el diccionario la palabra perdóname es una palabra que hay que pronunciar en el sagrado recinto del hogar perdóname no piensen ustedes por supuesto que si hay una infidelidad es algo gravísimo y eso requiere pedir perdón pero no piensen ustedes que esa es la única razón para pedir perdón me he encontrado con el caso de algunas mujeres que han sido fieles desde el punto de vista del matrimonio han sido fieles o sea no le han fallado al esposo en eso pero hay mujeres que creen que la única manera de lastimar una relación es la infidelidad y no es cierto no es cierto si tú has hecho bien tu propio examen te das cuenta de que a veces has fallado yo me he encontrado con el caso de algunas mujeres que consideran que si piden perdón eso es algo así como desautorizarse de ahí en adelante y para siempre entonces para no perder una supuesta autoridad o para no perder su condición de jueces implacables nunca piden perdón como quien dice como yo nunca me he equivocado todas las culpas están solo del lado del hombre eso le pasa a algunas mujeres tengan cuidado queridas señoras porque no se engañen a sí mismas y no pretendan engañar yo creo que en general todos tenemos algo de que pedir perdón entonces un verdadero tratamiento pero el verdadero tratamiento viene después de un verdadero diagnóstico siempre requiere pedir perdón por cosas pequeñas o por cosas grandes a veces son simplemente descuidos a veces es porque somos débiles a veces es porque queríamos desquitarnos a veces es porque no encontrábamos cómo comunicarnos mejor pero poder decir con sinceridad la palabra perdón es muy importante muy importante en la vida de familia saber pedir perdón y por supuesto de aquí viene otra consecuencia o viene aquí una un corolario podríamos decir y es que si tú ves que esa persona tan importante para ti te está diciendo amor perdóname por lo que sucedió en tal parte perdóname por la manera como te hablé por favor ese es el momento en el que hay que erradicar del corazón toda soberbia jamás si ustedes ven que la otra persona está pidiendo perdón con sinceridad jamás tarden ustedes en perdonar jamás mire se necesita reunir muchísimo valor y muchísima humildad a mí también me ha tocado pedir perdón muchas veces no solo ante Dios también ante la gente y ustedes y yo sabemos lo difícil que es eso uno tiene que tragarse su ego tiene que tragarse su soberbia tiene que bajar la cabeza tiene que reunir valor para decir por favor perdóname me equivoqué si la persona está haciendo todo ese esfuerzo y el otro dice voy a pensarlo mira si tú ves que realmente se está pidiendo de corazón un perdón no tardes no tardes que si es el momento de decir no sé una palabra como esta pues de verdad me duele pero de todo corazón te perdono claro que sí ese es el momento ese es el momento de hacer presente nuestra fe ese es el momento de hacer presente la realidad del amor de Dios que nos ha perdonado tantas cosas mis hermanos ese es el momento de hacer presente el amor de Dios ahí en la intimidad de esa relación si ves que realmente se pide perdón de corazón no tardes en dar ese perdón no necesariamente hay que utilizar la palabra perdón no todo será tan grave tal vez discúlpame resulta que fueron a una reunión muy importante y resulta que este hombre se encontró con una cantidad de amigos del tiempo de la secundaria y se dedicó a hablar con sus amigos y prácticamente dejó a la esposa por ahí tirada no estaba haciendo nada malo en el sentido que no era una infidelidad pero se concentró únicamente en hablar con sus amigos y sus amigos y sus amigos y la otra quedó por allá y luego se da cuenta yo traté mal a mi esposa así no se hace pues amor estuve reflexionando y me doy cuenta que no yo obré mal por favor por favor discúlpame me equivoqué con esto fue el entusiasmo no sé eso no volverá a suceder si tú ves que la persona te está hablando con sinceridad pues claro tú tienes que expresarle si me dolió yo me sentí mal yo me sentí mal porque si yo voy a las reuniones para estar contigo no para que me dejes por allá tirada pero claro no te preocupes entonces eso es muy importante pedir perdón y dar perdón sin tardanza por supuesto viene la segunda parte del tratamiento si estamos pidiendo perdón quiere decir que estamos poniendo de corazón todos los recursos para evitar una reincidencia especialmente en lo que tiene que ver con la infidelidad eso no es que perdóname amor porque creo que te ofendí te fui infiel con Clara amor perdón porque te fui infiel con Claudia perdón porque te falté con Adriana perdón porque te falté no eso así no es acuérdate lo que la iglesia nos enseña sobre el sacramento de la confesión que proporcionalmente puede aplicarse aquí el sentimiento de dolor va unido al propósito de enmienda y ese propósito tiene que ser sincero real y consecuente y eso significa que si vas a pedir perdón vas a poner todos los medios todos los medios necesarios para que jamás se repita aquello que ha sucedido con sinceridad con verdadera convicción eso es lo que ayuda a reconstruir es hermoso recibir el perdón pero es necesario que se den estos pasos y tercera parte en el tratamiento muy importante y de nuevo quiero llamar con cariño la atención de las mujeres si realmente se ha dado el perdón y si realmente ha habido enmienda no se mencionen faltas pasadas no se mencionen faltas pasadas si ya estuvo perdonado y si si hubo enmienda no se mencionen faltas pasadas ¿por qué? porque hay la tentación en algunas mujeres de tomar las faltas del pasado como una especie de carta que está siempre aquí en la manga de manera que cada vez que haya un problema sí pero es que como usted me falló y como usted no sé qué y vuelve y guarda su carta y queda aquí lista la carta siguiente pelea sí pero es que como usted me falló y vuelve y guarda la carta tenemos que ser consecuentes somos hijos de un Dios que nos ha perdonado y que no nos está echando en cara si hay perdón y si hay enmienda no se echa en cara lo pasado pasado hay una última recomendación que está un poco fuera de este esquema recuerden que muchas veces necesitamos ayuda externa hombres y mujeres tienen que saber eso algunas veces hay que acudir al consejo del sacerdote hay personas que tienen servicios de consejería para parejas en parroquias o en otros lugares eso puede ayudar también y a veces es necesario pero estas son recomendaciones básicas que yo creo que pueden hacer bien a todas las parejas y yo realmente les deseo a ustedes una enorme bendición ahora que veía tantos niños yo pensaba hay futuro hay esperanza pero hay que construirlo sobre el fundamento sólido del amor y del perdón acuérdese como responde el católico porque lo que voy a decir ahora gloria al padre al hijo y al espíritu santo con él en visibilidad del cielo del cielo del cielo al sesamén